Bueno pues amigos ya nos encontramos en la feria de San Pablo Anicano 2023 en honor al señor de la paz. Acompáñenos, vamos a dar una vueltecita, un saludo cordial y agradecer las facilidades otorgadas por parte del ciudadano presidente municipal Amadeus Cuadrado Galeano. Así es que un saludo cordial a todos nuestros grandes amigos, véganse a la feria de San Pablo Anicano del 9 al 16 de abril del 2023. Y bueno pues vamos a hacer un recorrido, miren, infinidad de visitantes a esta gran feria. Una de las ferias más grandes por supuesto que hay aquí en la Mixteca Poblana. Ahí miren, vamos a ver todos los productos que se comercializan, sobre todo las artesanías. Y hoy estamos mirando acá por supuesto alimentos, artesanías, de madera, de barro. Ahí estamos viendo como tenemos ya también los puestos de la comida. Claro, por supuesto, pues un poquito de cambio porque estamos acostumbrados a caminar estas calles sin comerciantes. De momento nos desubicamos, pero ya estamos en camino hacia el centro. Y bueno pues un saludo afectuoso para nuestros amigos comerciantes. Les deseamos el mejor de los éxitos. Miren, nuestros amigos de Guerrero Temalacatzingo de Olinalá que vienen a ofrecer sus artesanías. Y bueno, no pueden faltar también, miren, nuestros amigos que vienen también a ofrecer los metates, los metapiles, ¿verdad? Y una gran variedad de artesanías, de productos en esta gran feria de San Pablo Anicano 2023 en honor al Señor de la Paz. Vamos a llevarlos hasta su templo, por supuesto, para que, bueno, pues visitemos ese gran templo. Tenemos 202 años de la llegada del Señor de la Paz a estas tierras y, bueno, pues también 100 años de esta gran feria. Imagínense 100 años de esta feria en la que, por supuesto, pues hubo interrupciones. Recordemos que hoy se está retomando con una gran fe, con una gran devoción. Y la verdad es que hemos estado acá en dos o tres ocasiones y hoy vemos una gran afluencia de fieles devotos y también, por supuesto, de visitantes. Así es que acompáñennos, amigos, en este recorrido. Bueno, pues por supuesto, ya salió la misa y, pues ya, la gente ya se prepara para disfrutar de una deliciosa comida. Por supuesto, también visitar ya esta feria. Acabamos de ver que ya están las carreras de caballos, grandes eventos. Más adelante les estaremos dando también la cartelera para que usted en la tarde o noche pueda disfrutar de estos magníficos eventos que ha preparado la comisión. Y, por supuesto, también el Honorable Ayuntamiento 2021-2024 que preside el licenciado Amadeus Cuadrado Galeano. Y, miren, pues aquí vamos, amigos, caminando, vamos ya acercándonos a lo que es la parte del centro, lo que es la parte del Zócalo, donde se encuentran las letras de San Pablo Anicano, las letras turísticas. ¿Verdad? Vamos a llegar hasta este lugar y llevarles con mucho gusto estas transmisiones. Entonces, cabe destacar que, bueno, hay fallas en el internet. Miren qué deliciosos mameyes, ¿verdad? Así es que, bueno, pues de momento estamos grabando. Más adelante veremos si nos permite la señal retomarla. Muchas gracias, amigos, saludos cordiales y aquí estamos en San Pablo Anicano Feria 2023 en honor al Señor de la Paz.